Les saludo afectuosamente y desde ahora les deseo felices fiestas en compañía de sus seres queridos, así como un próspero año nuevo. Ya en el cierre de este año, la Administración Universitaria prepara el regreso físico a las aulas para el próximo 2022. Para ello, durante estos últimos meses, hemos estado trabajando en los lineamientos administrativos y sanitarios que acompañarán esta nueva etapa de la institución. Para esta Administración, este ha sido un objetivo clave. Ya que un retorno seguro a la presencialidad permitirá mejorar las condiciones académicas para la enseñanza y el aprendizaje en nuestra universidad. Para más detalles, consulte la resolución R-308-2021. A continuación, presentamos algunos temas de interés institucional de estas últimas semanas. La Rectoría presentó el diagnóstico de régimen salarial a la comunidad universitaria el pasado 22 de noviembre. Este informe fue encargado a la Comisión Técnica que se conformó desde marzo de este año y será la base para discutir una necesaria reforma a la estructura salarial durante el 2022. La Comisión concluyó que es necesario disminuir las brechas salariales en la Universidad de Costa Rica. Y para lograrlo, será necesario aumentar el salario base del personal universitario y controlar los incentivos que hacen crecer las remuneraciones de forma inercial para que éstas sean sostenibles a futuro. Además, se pretende posibilitar la contratación de personal académico y administrativo altamente calificado, todo bajo una política salarial de servicio del desarrollo académico y profesional que cumpla con los objetivos de la institución. Para el primer trimestre del 2022, la Comisión Técnica tendrá una segunda fase de trabajo para presentar escenarios de modelos salariales cuyos resultados se darán a conocer el próximo año a la comunidad universitaria. Somos la institución de educación superior con más carreras acreditadas a nivel nacional. Este 2021, 15 carreras obtuvieron la acreditación o reacreditación, de las cuales cuatro corresponden a sedes regionales. Gracias a la colaboración y el esfuerzo de cientos de funcionarios y estudiantes, este año logramos contabilizar un total de 62 carreras que cuentan con la condición de acreditadas, reacreditadas o certificadas. Esto es un claro reflejo de la búsqueda incesante de la excelencia y la mejora continua de nuestros planes de estudio. Con el objetivo de mejorar la calidad de la atención a la población estudiantil, entre finales de este año e inicios del próximo, los Centros de Asesoría Estudiantil, CASE, de las áreas de Ciencias Básicas y Artes y Letras y la oficina del Centro de Orientación Vocacional y Ocupacional COBO, se trasladarán de lugar. Los CASE de Ciencias Básicas y de Artes y Letras estarán ahora ubicados en las instalaciones de la antigua Facultad de Odontología, contigo a la Escuela Centroamericana de Geología. En el caso del COBO, dejará su tradicional ubicación detrás del comedor estudiantil y se situará ahora en el segundo piso de la antigua Facultad de Odontología. Estos traslados permitirán contar con una planta física que cumple mejor con las medidas sanitarias exigidas y proporcionará más privacidad a las personas funcionarias en la atención de estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias!